Hola, bendiciones amigos, les saluda el Pastor Alejandro Arias. Y en esta oportunidad les saludo desde la ciudad de Milwaukee, Wisconsin. Espero que estén muy bien, espero que estén bendecidos. Espero que en este tiempo de pandemia ustedes estén aprovechando este tiempo. Y recuerde que este tiempo no es un tiempo simplemente para estar pensando en la pandemia, sino para pensar y meditar en las promesas de Dios, para reflexionar en las victorias y para caminar en fe. Y yo he estado últimamente diciendo y animando a muchos que nuestra normalidad, nuestra nueva normalidad debe ser caminar en señales y en milagros. No podemos seguir caminando en lo que vemos, en lo que percibimos, en lo natural. Ciertamente esta pandemia está haciendo estragos, está acabando con muchas cosas que nosotros conocíamos. Y está cambiando nuestro mundo literalmente. A medida que los meses pasan, las semanas pasan, los días pasan, la iglesia se pregunta ¿y cuándo vamos a salir de este desierto? Pero tengo una pregunta, tengo una reflexión, tengo un mensaje, tengo una palabra que es más que una pregunta, es una palabra de fe. ¿Cuándo la iglesia va a salir? Escucha esto. ¿Cuándo la iglesia va a salir de esta mentalidad de tratar de complacer al hombre y complacer a Dios? Tenemos que complacer a Dios sobre todas las cosas. No podemos complacer al hombre. Tenemos que ser obedientes y ser ciudadanos que civilmente actuemos responsablemente. Pero ¿hasta cuándo? Esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo vamos a entregar nuestra libertad espiritual y nuestra libertad religiosa por causa de una agenda, de una pandemia, que realmente lo que está haciendo es, verdad, en la mayoría de los casos está afectando a miles de familias que no pueden congregarse, que no tienen la habilidad de ir a la iglesia por diferentes situaciones. Pero hoy tengo una reflexión que compartirles y quiero que a través de esta palabra ustedes reciban este mensaje, lo abracen en su espíritu y mediten en ella. La palabra de Dios dice en Isaías 26, versículo 4, Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Confíen en Él para siempre. No importa si estamos viviendo en tiempos de pandemia, no importa si estamos viviendo o pasando por el valle de la enfermedad, por el valle de la sequedad, por el desierto, no importa qué situación estemos viviendo. Tenemos que confiar en el Señor, porque si confiamos en el Señor, nuestra fe va a estar cimentada sobre la roca. Y si nuestra fe está cimentada sobre la roca, nada nos va a mover. Vamos a ser inmovibles. Literalmente vamos a ser inmovibles. Ni siquiera los vientos del desánimo, de la depresión, del temor, la ansiedad, nada nos va a poder mover, porque vamos a ser inmovibles. Vamos a estar plantados y cimentados en la palabra del Señor. Y si estamos plantados y cimentados en la palabra del Señor, vamos a ver milagros con nuestros propios ojos. He visto milagros sorprendentes en este tiempo de pandemia. He visto cómo Dios se ha movido de una manera sobrenatural. El hecho de que esté acá en Estados Unidos y que a través de su gracia y de su favor, logré salir de Australia, ¿verdad?, en medio de esta pandemia, y que esté aquí predicando y que Dios esté obrando de una manera sobrenatural. Ayer tuvimos un tremendo, tremendo servicio, donde el Señor se movió de una manera poderosa. Muchos intercesores vinieron de toda la área de Milwaukee, aquí en Wisconsin, y oraron con nosotros. Oramos por la elección, oramos por la nominación de la Corte Suprema, oramos por muchas cosas, por la economía, por avivamiento, y sobre todo por esta pandemia. Y el Señor hizo un milagro sorprendente. Es una señora que vino con su bastón porque ella necesitaba operación, necesitaba tener una cirugía en ambas rodillas por situaciones, ¿verdad? Sus rodillas le dolían mucho, tenía, ¿verdad?, problemas en sus rodillas muy graves y ella no podía doblarse y no podía caminar bien. Ella caminó sin su bastón. El Señor la sanó. Todo el dolor desapareció. Este es el Dios de milagros a quien nosotros servimos. Por eso le invito en esta preciosa ocasión a que confíes en el Señor. Confía en su palabra. Confía en los milagros que Él ha hecho. Confía en que Dios es el Dios de milagros y que Él va a actuar en favor de tu vida, en favor de tu familia, en favor de tu casa y en favor de tus finanzas. Dios no se ha olvidado de ti. Él tiene un plan sobrenatural para cada uno de ustedes. Así que ánimo, bendiciones y recuerden que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Para mayor información, me pueden escribir a mi página web o pueden mandar mi mensaje por WhatsApp o mandar mi mensaje por la página web. Y me gustaría mucho estar en contacto con ustedes y poder orar por ustedes. Gracias, tengan un buen día y saludos desde Milwaukee, Wisconsin. Gracias, tengan un buen día.